Bienvenidas al Festival Internacional de Teatro Clásico de Armadro. Bienvenidos al tinglao de la antigua farsa. Pasen y vean, bienvenidos al canto de Juan Rama. Yo soy un hombre, señores, que no puedo ser dos. Yo soy un hombre, señores, válgame Dios, ¿quién soy? ¿Qué vamos a representar? Un entremés. ¿De quién? ¿De quién? De Calderón. ¿Para quién? Para la corte. ¿Cómo te llamaban? Maricón. ¡No! ¿Cómo te llamaban? Juan Rana. Cosme Pérez. Cosme Pérez. Juan Rana. Juan Rana. Juan Rana. ¡Gracias!